En este vídeo vamos a hablar de la Lemniscata de Bernoulli y para construir esta curva vamos a hacer los siguientes pasos lo primero es construir dos rectas perpendiculares L y L' que cortan en un punto O, después vamos a construir una circunferencia de radio R que sea tangente a L y L' Listo, después utilizando el centro de o el corte de ambas rectas vamos a construir una familia de rectas secantes a la circunferencia tangente las cuales van a cortar en puntos M1 y M2 finalmente vamos a desplazar la distancia de la cuerda M1-M2 sobre la recta OM2 en el punto O cortando a esta recta en un punto P y vamos también a utilizar los puntos simétricos al punto P que son estos de acá, los puntos P' ambos puntos son los que describen la curva Lemniscata de Bernoulli entonces empecemos con GeoGebra, aquí, a construirla, insertemos dos rectas perpendiculares y igual a x, y igual a menos x, ahí están, determinemos el punto O listo, ahí lo tenemos, luego vamos a introducir el radio, en este caso un R igual a 1 y el centro de la circunferencia tangente que va a ser R, 0, ahí lo tenemos para luego hacer pasar una recta perpendicular a recta Y igual a x que pase por el punto F y determinar su intercepto, podemos ocultar esta recta de inmediato ya que lo único que necesitamos es el punto A ahora vamos a construir una circunferencia de centro F y de radio F A como podemos ver ahí, esa circunferencia es tangente a ambas rectas que están ahí luego vamos a utilizar un deslizador angular que sea creciente, tal como vemos ahí y usamos esta opción para determinar un punto sobre la circunferencia que esté a favor de las manecillas del reloj y aquí pues enganchamos, como se sabe, nuestro deslizador ahí nos va a aparecer un punto sobre la circunferencia ese punto A es el punto M2, listo, uno de los cortes de la secante ahora vamos a construir la recta secante que pasa por el punto O y M2 corramos un poquito este punto, listo, y determinamos el otro punto de la secante ahí está, de la recta secante renombremos ese punto con M1, listo, ocultemos ya estas rectas perpendiculares y lo siguiente sería utilizar el compás para colocar el segmento M1, M2 sobre el punto O y determinar el intersecto entre esta recta y esta circunferencia estos interceptos son los puntos P y P', los cuales van a describir la lemniscata por lo cual hay que cambiar las propiedades de los puntos el tamaño, el color, igualmente para el punto P', el tamaño y el color que sea el mismo a esta circunferencia, ya que es una construcción auxiliar le vamos a colocar un dash, igualmente a esta listo, y para poder ver la curva activemos el trazo en ambos puntos listo, y ahora si veamos que obtenemos ahí podemos ver la lemniscata de Bernoulli la cual satisface esta ecuación obsérvese que esta ecuación la que vemos acá x cuadrado más y cuadrado esto esa ecuación si la introducimos en el input nos daría exactamente lo que hemos hecho con la construcción demostrando con ello que cumple, la construcción que hemos hecho cumple con esta ecuación aquí R es el radio que hemos colocado acá que puede ser variable en este caso lo hicimos 1 listo espero que este video haya sido de su interés y nos veremos en un próximo video muchas gracias